Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Asabender y Sins de la Clos Como siempre, deja tu like y suscríbete si no lo estáis que se hace un montonazo y es totalmente gratis El día de hoy os traigo un pedazo de equipo para hacer un 0.28% en el Final Boss King Probablemente mañana os traiga Gouder, espero la verdad que me dé la vida para traeros mañana a Gouder La verdad que esto ha sido bastante pelado, me ha salido bastante rápido Os traeré el try que he hecho de 6.371 puntos, vale, y voy a enseñar el equipo Y os voy a comentar un poco lo que hay, vale El equipo se puede mejorar muchísimo, vale A ver, primero de todo, este es el equipo que he usado, se puede mejorar muchísimo Y me diréis, ¿por qué? Porque estaba probando, vale, porque todo el mundo ahora mismo está usando el equipo de La Elizabeth esta, el Gouder, la Derieri y la... y la... ¿cómo se llama, tío? La Estin, vale Entonces yo como no tengo subido a... bueno, la Elizabeth esta para que muera, pero bueno Como no tengo subido a la... a la Estin, vale, no la tengo subida Pues llevo al Helbra, vale Este Helbra sobra aquí porque en este equipo con esta estrategia no va a morir ninguno de estos tres, vale Entonces yo lo que pondría probablemente sería O bien, bueno, pues ya me diréis, porque habrá gente que me dirá Titán, es que no tengo al Gouder verde Tengo al rojo, pero no al verde Pues en vez del Gouder verde puedes llevar al rojo Y te metes a la Jericho roja para darle un 10% más ataque a la Derieri Que oye, algo es y algo se notará, vale, así que eso lo puedes hacer Incluso le puedes dar, eh... más vida a todos Que tengan más vida, ¿sabes? Con Jillian Puedes poner, eh... un Alihawk Para que tengan más vida los héroes, ¿sabes? Pues hay muchas cosas Hay muchas cosillas que podéis poner de cuarto Por la pasilla para dar más ataque, más vida Ya dependiendo de lo que vosotros pues flaqueéis, ¿sabes? El problema que tengáis Si os queréis dar incluso ulti Pero bueno, yo creo que la ulti no es necesaria con este equipo Y bueno, llevamos a este equipo, ¿vale? Básicamente porque el objetivo es, eh... Bueno, pues tenemos Eh... que nos dan por... Utilizables de recuperación nos dan puntos Por... nos dan por quitar ultimates Nos dan por... purificarnos Nos dan por quitarles ventajas ¿Vale? Por hacer daño Entonces, pues... Eh... llevamos a esta Elizabeth Porque con su... una de sus cartas quita ventajas Con otra de sus cartas cura y quita desventajas Y con otra de sus cartas, pues... Cura, rejuvenece y recarga ulti, ¿vale? Bueno, Deriri, pues... revienta Tenemos al Goder Que, bueno, pues... El de Halloween, obviamente, es bastante mejor Y me diréis, ¿por qué? Pues básicamente porque tiene esta pasiva Que nos da un 7% más estadísticas ofensivas Eh... durante 5 turnos Hasta un 35%, ¿vale? De todas formas, no lo necesitáis para matar Porque aún así vais a matarlo igualmente, ¿vale? Igualmente lo vais a matar De una ulti con Deriri Si no tenéis a Deriri, ¿qué podéis probar? Yo probaría con Monored Con Escanor rojo Goder rojo Y Arturo rojo En dificultad No sé si en Gelos lo pasaréis Pero probaría en Extremo Importante que vacíéis la tienda, ¿vale? Sobre todo si no tenéis la skin de King Compradla, ¿vale? Si no tenéis la skin de King Y luego, bueno, yo Pues obviamente Mira, aquí nos dan 15 de estos Que está perfecto La verdad que piensen en todo el mundo ¿Vale? Entonces, bueno, pues comprad todo Vacíad la tienda Aprovechad, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy tonto Y no había comprado esto En su día me quedó eso, sí Efectivamente Pues bueno, vacíad todo Vacíad las tiendas Que nos dan muchísimas cosas Muchísimas recompensas La verdad que se han sacado Con este Final Boss El banner, mira que Es una década y otra arena, ¿no? Básicamente El banner es un poco té Pero bueno Me, pero bueno Aquí nos dan bastantes cosillas Diamantes y tal Cosa que está muy guay Y nada Pues las recompensas Juraría que No sé si sale aquí la No sale aquí Aquí recompensas Vale, top 5% ¿Vale? Nos dan aquí Otra vez veis todo Básicamente Así que un top 5% Nos dan muchísimos diamantes Muchísimas cosas Lo cual está Gucci game Gucci game ¿Vale? Así que yo creo que está muy bien Así que bueno Recordad que en la descripción Como siempre Twitch Tenéis mi Discord Que somos casi 5.000 personas O igual ya pasamos No lo sé Por ahí Meteros compañeros Que es gratis Hay muchísima gente Tenéis Twitter Tenéis Instagram Para enterarse de todo Y tenéis los formales Para unir a mis clanes Que ha nacido Mayenzoku 3 ¿Vale? Hay 30 huecos más Así que Mandad formales De la versión global ¿Vale? Y estar atentos Al correo electrónico Muy importante Para unir al clan Indispensable Obligatorio Disco Si no lo tienes Te lo haces Que no cuesta nada ¿Vale? Para organizar todo Así que nada Voy a enseñaros el try Que es el que he hecho Tantos puntos Bueno Vamos a poner esto aquí así Perfecto Ahí está PC Y bueno Le damos ya ¿No? Le damos ya Tiene el audio silenciado ¿Vale? Porque está hablando Con un colega y tal Me he puesto comida de vida Porque digo yo Igual muero Y ya os digo Se pueden mejorar más los puntos Porque ya va el Hellbrand Que no sirve para nada ¿Vale? Absolutamente para nada Con la Jericho Podría haber hecho igual más puntos Con la Jericho roja Por ejemplo la SR Para tener más daño Así que no sirve Absolutamente para nada Ese Hellbrand ¿Vale? Vamos a ir paso por paso Y voy a explicar Todos los turnos ¿Vale? Primer turno Simplemente lo que hago Es bueno Pues tirar las cartas de Derire Para limpiar un poco de mano ¿Vale? Tened en cuenta De que tenemos Empezamos con dos Orbes de Elizabeth ¿Vale? Por su pasiva Y tenemos Pues bueno Pues obviamente La... Bueno Pues nos queda así ¿Vale? Si lo tenemos colocado así El equipo Nos quedaría así Con esta carta Y estas dos ¿Vale? Alrededor Así que nada Tiramos para limpiar un poco de mano Tiramos las dos cartas de Derire Y tiramos la carta de Gouder Para limpiar mano Ya digo Para limpiar las cartas Que no necesitamos Las cartas de curación Y eso sí que necesitamos Me queda así el RNG ¿Vale? Así que guay Perfecto Porque esto nos da Para poder quitar ventajas Curarnos y demás Cosa que está muy bien ¿Vale? Muy pero que muy bien Entonces nos ataca dos veces Veis que quita muchísimo Pero este King quita mucho ¿Vale? Debido a los buffos O sea La ulti no tenéis que tener miedo Si no tiene buffos ¿Vale? Así que nos curamos Tenemos ya la ulti Y tiramos la carta de ataque Para que Bueno pues como veis ¿Vale? Nos han dado muchísimos puntos Entre curarnos Y pegarle ¿Vale? El frame esto la verdad que es gracioso Entonces Luego tiramos la carta de ataque Me guardo la carta esta Porque la carta de buffo de Rieri Si la tienes a rango 2 Esquiva Cosa que para el segundo turno Bueno para la segunda fase No va a servir de mucho que esquive Porque si no nos revienta Con las cartas de oro ¿Vale? Así que nada Tiramos eso Nos curamos Perfecto Le pegamos Y da igual Da igual La verdad que nos pegue con la ulti Porque no nos va a hacer mucho daño ¿Vale? O sea nos va a pegar bastante Pero no va a hacer mucho daño Ya que solamente tiene un buffo ¿Vale? Y para que guansotee Pues tiene que tener bastantes buffos Que los lobos Van dando buffos ¿Vale? En el primer En la primera fase Dan buffos De ataque a King Y en la segunda fase Nos meten a nosotros buffos De bajar defensa ¿Vale? Bueno de buffos mejor dicho Vale con esto cargamos la ulti de Rieri ¿Ok? Tiramos El buffo Para guardarnos esto Y juntamos las cartas De Gouder ¿Vale? Me he tirado el buffo de Rieri Simplemente pues bueno Pues para aumentarnos un poco Las estadísticas ¿Vale? Y aguantar más Al King Básicamente Aunque bueno No me puede matar Porque me ha estado jugando Un pelín digamos Debido a los buffos que tenía ¿Vale? Entonces sabéis que la carta De buffo de Rieri Te da ataque defensa y vida Básicamente las estadísticas básicas Solamente ataca dos veces Y ahora lo que hacemos es fácil Le vamos a quitar primero Ahí están las ventajas Con el ataque de Elizabeth Después ¿Vale? Después Le tiro Si no me equivoco Creo que le tiraba el ataque Puede ser No me acuerdo exactamente Ahora mismo que hacía aquí ¿Vale? Pero lo estuve pensando mucho Porque bueno Es una situación muy buena Realmente ahí está ¿Vale? Subimos el rango de las cartas Y ahí está Invasion Arrow Perfecto Subimos el rango de las cartas Le metemos con esto Una misión hecha De quitar ventajas Ahí estamos Ahora le metemos con la ulti de Rieri Y lo matamos ¿Vale? 800.000 de daño Lo matamos Perfecto Tenemos unos cuantos buffs de Rieri Tenemos la ulti de Gouder Importante llegar con la ulti de Gouder ¿Me diréis por qué? Pues básicamente para quitarle su ulti Porque la ulti de LTEA ¿Vale? Tenemos también curaciones Para la segunda fase Y sobre todo tenemos cartas de Rieri ¿Por qué? Me ha tocado un try Que era muy bueno Pero no me dieron cartas de Rieri Entonces pues F ¿Vale? Entonces pues bueno es lo que hay Así que es lo que hay Vale Ok Nos dan ahí las cartas Perfecto Y ahora pues bueno Obviamente una carta que tenemos que tirar Es una carta de Rieri Es obvio porque no queda otra Nos tiramos la curación de Elizabeth Básicamente Si no me equivoco Tiramos la curación de Elizabeth La carta de Rieri ¿Vale? Tiramos curación de Elizabeth Ahí es carta de Rieri Curación de Elizabeth Y cartas de Gouder ¿Vale? Y así tenemos la curación de oro Tenemos la ulti de Elizabeth Tenemos la ulti de Gouder ¿Vale? Y ahí está Perfecto Otra misión que nos dan Ahí está Pegamos con esta carta Para quitarla de en medio Guay Y ahora tengo para purificarme ¿Vale? Con esto cargamos dos orbes Con la ulti de Elizabeth Acordaos de que cargamos dos orbes De ultimate Que viene bastante bien Ya veis que tenemos el buffo de defensa Que nos meten los perretes Los lobos ¿Vale? Lo pega otra vez ahí Perfecto Media vida Y ahora pues tenemos para purificarnos Y curarnos Cosa que está guay ¿Vale? Porque no podemos purificar Y no podemos curar Así que tiramos esto Para quitarle la ulti ¿Vale? Tiramos eso para curarnos Y ahora pues Tengo que tirar una carta de Deriri Porque es que no estamos F O sea Literalmente cuando tiramos la carta de Deriri Pues estamos F Así que tiramos esa carta Le quitamos todas las ultis Veis todos los puntos que me han dado Por quitarle las ultis a todos Cuando la tenían al máximo Tenemos rejuvenecer Ahí estamos Perfecto Y bueno pues nada Ya tenemos la ulti de Deriri Porque se han juntado las cartas Aunque la tendría igualmente Porque bueno pues ahora tiraría las cartas Y la tendría igual Así que pues no pasa nada Vale nos pega un poco ¿Vale? Tenemos un montonazo de buffos Nos pega ahí Pim pam pum Nos pega otra vez Y bueno aquí es importante ¿Vale? Obviamente hacerle rank up A la carta de Deriri Al buffo de Deriri Porque va a hacer más daño ¿Vale? Con una carta de oro Va a hacer bastante más daño Entonces nada pues Ahora tiro la curación Para purificarme todo Y eso que nos va a dar Muchísimos puntos Nos tiramos el buffo de Deriri de oro Y tenemos la carta De Deriri Bueno la ulti de Deriri Y aparte pues tengo Otra carta de Deriri de buffo Que eso es lo mejor Para tener esquivar Que es otro buffo más Para que pegue más la ulti Porque pega Cuanto más buffo es mejor El king le va a hacer Tarjeta de Deriri Así que si tenéis lo de esquivar Ya sea de oro O sea de plata al buffo Pues vais a poder esquivar Todo el daño O sea todos los ataques Que os haga Y no os va a hacer nada Y os lo podéis pasar Easy pisi ¿Vale? Pero si no pues Obviamente Vale entonces nos pega Perfecto Ahora tiramos el buffo de Deriri ¿Vale? Le tiro También hay que tirarle Realmente Porque es que digo yo Claro es que si le tango Con el ataque de Deriri Igual lo mato ¿Sabes? Que lo mismo no Pero no me ha querido jugar Porque después de que el try Fuese tan bueno Así que nada Nos tiramos el buffo Ahí estamos Le pegamos con la carta De Gouder Pam Guay Disolver Que nos da bastante más puntos Y le metemos La ulti 2.351.000 Ahí lo veis ¿Vale? Le podéis meter menos Que da igual que lo matáis Yo os digo O sea es que realmente Eso da igual Y aquí veis el try De 6.371 puntos Que he hecho ¿Vale? Que es básicamente Los puntos que veis aquí Así que ya veis Que el equipo Está muy bien Solo que cambiaría Al gelbran este Pues bueno Por otra cosa Que os dé buffo Yo que sé Por ejemplo Llevaría a Jerico Roja Para bufarte a Derieri ¿Sabes? Hay un montonazo De personajes Por la pasilla Que te podrían ayudar Incluso a Merlin Te daría un orbe más Y te podría ayudar ¿Sabes? Mejor que gelbran Que no sirve para nada Básicamente No está haciendo absolutamente nada Pero bueno Ya veis que Viene muy bien O sea este equipo Realmente viene muy bien Lo único el gelbran Ese que no pega Para nada en este equipo Es un equipo más free to play Obviamente Y nada Pues espero que Que os haya gustado El vídeo como siempre Que dejes un buen like Que te suscribas Si no estás Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!